Música Buenos días hermanos y hermanas la comunidad de las hermanas terciarias franciscanas de la caridad de Santiago del Estero los saluda y les damos la bienvenida a este momento de oración a nuestra madre la Virgen Buenos días hermanos y hermanas la comunidad de las hermanas terciarias franciscanas de la caridad de Santiago del Estero los saluda y les damos la bienvenida a este momento de oración a nuestra madre la Virgen nos llama a la consagración del corazón inmaculado de María lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo Juan Pablo II dijo con la inmaculada concepción de María comenzó la obra de la redención que tuvo lugar con la sangre preciosa de Cristo en él toda persona está llamada a realizarse en plenitud hasta la perfección de la santidad Último día de la novena de la inmaculada concepción de la Virgen María petición del día oh inmaculada concepción Virgen Madre de las Vírgenes no deseches nuestra súplica te pedimos humildemente que nos auxilies esperando confiados tu consuelo flor del día corregir algo de mí que molesta al prójimo oración oh Dios que por la inmaculada concepción de María preparaste digna morada a tu Hijo te rogamos que así como por la muerte prevista de tu Hijo la preservaste de toda mancha así nos concedas por su intercesión las gracias que te pedimos en esta novena y llegar a ti enteramente limpios de pecado te lo pedimos Padre por el mismo Jesucristo nuestro Señor que contigo vive y reinas por los siglos de los siglos Amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía Amén dóciles a la invitación de tu voz maternal oh Virgen Inmaculada de Lourdes acudimos a tus pies en la humilde gruta donde aparecisteis para indicar a los extraviados el camino de la oración y penitencia dispensando a los que sufren la gracia y prodigio de tu soberana bondad recibid oh Reina compasiva las alabanzas y súplicas que los pueblos y naciones unidos en la angustia y la amargura elevan confiados a ti oh Blanca Visión del Paraíso aparta de los espíritus la tiniebla del error con la luz de la fe oh Mística Rosa socorre las almas abatidas con el celeste perfume de la esperanza oh Fuente inagotable de aguas saludables reanima los corazones endurecidos con la ola divina de caridad haz que nosotros tus hijos confortados por ti en las penas protegidos en los peligros y apoyados en las luchas amemos y sirvamos a tu dulce Jesús y merezcamos los goles bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu bendición sería nuestra perdición amén amén voces eternas junto a ti amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu bendición amén y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada mía yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía en nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo amén amén alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado aquí en mis manos tengo a María pidamos a ella la gracia de acercarnos a Jesús este mensaje sencillo es para la familia franciscana que ya estamos culminando la novena de la Inmaculada Concepción seguramente hemos hecho un camino interior hacia el corazón confiemos cada día cada minuto de nuestra vida en Él porque Él nos da ese gozo Él Jesús nos regala la paz que hoy estamos todos necesitando pero necesitamos también que el Espíritu Santo se haga presente que nos toque el corazón que toque nuestras fragilidades como nos dice el Salmo 1 dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor dejemos que en este tiempo de Adviento que Dios entre en lo más profundo de nuestro ser y pidamos a María que interceda ante su Hijo Jesús para que Él bendiga los corazones que están tristes los corazones que están heridos los corazones que están sufriendo los corazones que están lastimados si por ello queremos pedir pedirle a nuestra mamá María que no nos defrauda pongamos nuestra mirada en este Jesús que es misericordioso que nos quiere limpiar el corazón ¿para qué? para que podamos ver a Dios verlo desde el corazón pero es importante que tengamos constantemente ese contacto con Dios así como cuando nosotros esperamos una una visita ¿qué hacemos? limpiamos la casa nos preparamos nos disponemos para recibirla y así en este tiempo también debemos realizar eso preparar el corazón para que mi corazón sea un pesebre y en ese pesebre nazca Jesús nazca Jesús y ese es el regalo que nos dejó María que nos dejó Dios para cada uno de nosotros y nos dejó una misión nos llama a esa misión María ella dijo sí también nos llama a nosotros a decir sí al plan de Dios por eso para terminar quiero que cada uno de nosotros reciba la bendición de San Francisco como familia franciscana el Señor te bendiga y te guarde te muestre su rostro y tenga misericordia de ti vuelva su rostro a ti y te dé la paz el Señor el Señor te bendiga hermano amén María nuestra mamá tierna bondadosa quiere cobijarte una vez más en sus brazos y Jesús está junto a ella y ella está junto a Jesús les deseo a todo paz y bien para nuestra querida familia franciscana muchas bendiciones la Virgen es mi madre y me ama con ella nada puedo temer la Virgen es mi madre y me quiere mi corazón le entregaré cada vez que digo su nombre María se llena de gozo el alma mía y cuando el